¿Qué es el juego de la cuarentena? Jugar en cuarentena es también un derecho porque permite elaborar y reparar cuestiones que afectan el bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en particular. Es también el juego un espacio de autonomía con la posibilidad de profundizar, conocer, dibujar, diseñar otra especie de vínculos, vínculos más sanos, más alegres y es también la posibilidad de reconocerse como sujeto de derecho.